Yo creo, simple y sencillamente, que tratar de revertir casi tres décadas con políticas de seguridad por rumbos que no fueron los adecuados es una situación que no se va a revertir ni en dos ni en cuatro años. Los avances que se están viendo en materia de combate a la impunidad son pequeños, pero son significativos porque definen que por fin estamos en la ruta correcta. Sin embargo, cuando vemos por ejemplo el delito de homicidio que ha tenido una sustancial baja en materia de los análisis del observatorio de la violencia es meritorio poder mencionarlo, pero para poder llegar al estándar de siete homicidios por cada 100.000 habitantes todavía queda mucho camino por recorrer. Entonces se requiere tiempo, se requieren unidades especiales, se requieren presupuesto, se requiere una voluntad política manifiesta constante y permanente para no quitar el dedo de la llaga. ¿Cómo interpretar que ahora la extorsión está tocando a empresas grandes, cammosas, camiones de bimbo, Zula, Leide? Fíjese que originalmente veo yo ese delito como una especie de plaga, como una marabunta, donde arrasa todos los niveles sociales, comienza por la pequeña empresa, comienza por la pulpería, comienza por el vendedor ambulante, después va puerta a puerta y obviamente cuando ya esos niveles han sido devastados, automáticamente pasan al nivel corporativo y efectivamente hay una serie de acciones de intimidación por parte de estos delincuentes de crimen organizado, que en algunos casos estamos viendo la rápida reacción del Estado, como en el caso de la captura del delincuente que le quita la vida a un estudiante de la universidad, el caso del delincuente que aparentemente o se supone hizo disparos y tiró una bomba en las instalaciones de Camosa. Entonces yo creo que aquí esta lucha de tira y encoge es algo que es necesario, creo que lo peor es simplemente cerrarnos los ojos y creer que nada está pasando. Ahora, ¿se dejó crecer este flagelo? A los límites que está, ¿se puede eliminar el mismo? Mire, se dejó crecer porque nadie pudo ver el impacto que tendría, por ejemplo, el crimen organizado de narcotráfico, creció durante tres décadas de forma silenciosa. Hoy nos enteramos que a un solo cartel le incautaron 700 millones de lempiras. Se dejó crecer el problema del crimen organizado de mares y pandillas porque no se detectó a tiempo. Y yo, vuelvo a repetir lo que le dije, revertir casi tres décadas de esta situación que no fue asumida, no diría por falta de voluntad, sino que por falta de conocimiento, va a requerir tiempo, va a requerir presupuesto, va a requerir unidades y va a requerir mucha voluntad política. En el tema de las masacres, ¿por qué está sucediendo eso en las masacres? Hay diferentes razones, ¿me entiende? Hay situaciones vinculadas a pleitos de territorios, hay situaciones vinculadas a pruebas que dentro de estas organizaciones criminales prueban a su gente, simplemente decir, bueno, mañana quiero noticia de primera plana, ¿verdad?, para que puedas ascender dentro de esta organización. Son situaciones penosas, lamentables, porque gente inocente que sale a diario a trabajar pierde su vida de esta manera. Pero, desgraciadamente, hay que reconocerlo, algún precio había que pagar por esos errores que durante casi ocho gobiernos se mantuvieron prácticamente sin ser atendidos.